Audios compartidos por el periodista se escucha la introducción que da Cecilia Núñez a la audiencia antes de presentar a Zayet Tellez. Sin embargo, dicha entrada se extiende con la experiencia culinaria que adquirió en sus viajes por el mundo y la promoción cultural mexicana que ha hecho. En un momento se siente como hila a otras ideas y se desvía del tema hacia el turismo mexicano como una manera de ganar tiempo mientras la producción intenta contactar nuevamente con la entrevista. Y es que momentos después reconoció los problemas de conexión para hablar con Zayet Tellez y canceló la entrevista, perdimos conexión con ella. Me hubiera encantado platicar más profundamente sobre su recorrido en el medio gastronómico, pero esto es lo que sucede cuando estamos de viaje y en vivo. Expresó a la audiencia de Concierge en Imagen, a quienes despidió con naturalidad sin alertar sobre el posible secuestro de la chef. Al terminar su transmisión, una cápsula grabada que al parecer formaba parte de la entrevista, pero fue cortada de manera abrupta. Y es que hay que recordar que la reconocida chef internacional y jueza del reality de Azteca vivió uno de los episodios más aterradores de su vida al ser privada de su libertad en la carretera México-Cuernavaca. El pasado sábado, 23 de noviembre, cuando se preparaba para dar una entrevista. Y es que el audio del momento fue rescatado por el periodista Hugo Alexander y se escucha como la presentadora mantiene la calma, pero sabe que algo está mal. ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.